¿Qué es lo interesante de la lectura? Lo interesante de la lectura es que uno dialoga. Dialoga con un autor que tal vez ni vive, pero que está ahí, contenido en el libro. Ese diálogo, que no es un diálogo a voces, es un diálogo escrito a cerebro, se puede dar en muchos formatos. Se puede dar en el periódico, se puede dar con una escritura en un muro. Eso es lo que hay que incentivar, creo yo. El diálogo hablado lo incentivamos todo el tiempo, el diálogo visual, sobre todo con el cine y la televisión. El diálogo de escritura hacia el cerebro es el diálogo que hay que incentivar. Yo creo que ese hábito lo que incentiva, y esto es lo importante de la lectura, es que uno se obliga a entender al otro. El libro de teatro siempre tiene una particularidad, no es el fin. Cuando uno lee una novela, es el fin. Lee poesía, es el fin. El libro de teatro es el intermedio. O sea, este libro fue creado para ir hacia otro lado. Y eso es maravilloso. Uno sabe que ahí está frente a un material que uno tendrá que terminar, y no lo puede terminar solo. Tiene que juntar gente y terminarlo. Y seguramente ese final no nos pongamos de acuerdo. Todos diríamos, bueno, no era lo que yo me imaginé. Declan Donnellas es un maestro inglés, director de teatro. Y este fue un libro que revolucionó bastante. No tiene muchos años, tiene 13, 14 años. Pero revolucionó, volvió a poner la mirada sobre el trabajo del actor y el teatro. Me gusta mucho, sobre todo, una parte de su introducción, que es la que voy a leer. Soy, luego actúo. Un bebé nace no solo con la perspectiva de madre o lenguaje, sino también con la anticipación de actuar. El niño está genéticamente preparado para copiar comportamientos de los que será testigo. La primera representación teatral de la que disfruta un bebé es cuando su madre le hace el clásico Pero, acá está, no está con una almohada. Ahora me ves, ahora no me ves. El bebé gorjea aprendiendo que este, el más trágico de los sucesos, la separación de la madre, puede prepararse y afrontarse desde la comicidad, con teatralidad. Después de un tiempo, el niño aprenderá a ser él el actor, con los padres como público, surgiendo desde detrás del sofá o una cortina para darles un susto. Y, eventualmente, el juego evolucionará en el más sofisticado, la escondida, con muchos intérpretes e incluso con ganadores y perdedores. Desarrollamos nuestra identidad interpretando papeles que vemos hacer a nuestros padres y expandimos nuestra identidad, aún más copiando a personajes a los que vemos representados por hermanos mayores, hermanas, amigos, rivales, profesores, enemigos o héroes. No se les puede enseñar a los niños cómo actuar tal o cual situación precisamente porque ellos sólo saben actuar esa situación. No serían humanos si no lo hicieran. De hecho, vivimos actuando roles, sea el de padre, el de madre, el de profesor o el de amigo. Actuar es un reflejo, es un mecanismo para el desarrollo y la supervivencia. Este primitivo instinto de representar es la base de lo que entenderemos como actuar, de aquí en adelante. No es una segunda naturaleza aprendida, es la primer naturaleza que traemos. No se puede enseñar como la química o el buceo. Entonces, si actuar no puede enseñarse, ¿cómo podemos desarrollar esto que ya sabemos hacer? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!